Hola, soy el hombre sepia y vamos a hablar de arte. Hola, soy el hombre sepia y vamos a hablar de un pintor y una obra. Hoy, Ernesto de la Cárcoba. Ernesto de la Cárcoba, un pintor argentino, nacido en 1866, fallecido en 1927, podemos hablar de él como un hombre que tuvo mucho que ver en la formación del espíritu y del carácter pictórico de la República Argentina. Fue el primer director de la Academia de Bellas Artes y su vice-director, su compañero Eduardo Sibori. Fue fundador de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hoy lleva su nombre. Después de su fallecimiento pasó a llamarse Ernesto de la Cárcoba. Fue un impulsor, un gran docente, un gran acompañador de talentos jóvenes, con una persona muy importante para la historia de la República Argentina. Vamos a hablar de una obra muy conocida que se llama Sin Pan y Sin Trabajo. Esta obra es una obra que tiene aproximadamente 2,16 metros de base por 1,25 metros de alto. Se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Podemos hablar que es el primer cuadro social de la pintura argentina, que luego va a enraizar con una gran cantidad de pintores sociales que tiene nuestro país y que vamos a ir desarrollando en sucesivas entregas. Esta obra se empezó a pintar en París en el año 1893 y luego en 1894 se terminó y se expuso acá en Buenos Aires. La obra fue adquirida por Eduardo Schiaffino, otro gran pintor, gran docente, gran catedrático de la pintura argentina. La pintura argentina fue adquirida con muy buen ojo crítico y buen ojo futuro por el Museo de Bellas Artes y también fue llevada dos años anteriores, en 1904, a la Exposición Internacional de San Luis, en Estados Unidos, donde esta obra recibió la medalla de oro. Paradójicamente, Ernesto de la Cárcoba pinta este cuadro social y después nunca más. Después se dedicó más que todo a la pintura rural, a la pintura campestre y pintura, digamos, costumbrista argentina. Este cuadro, vamos a empezar a analizarlo de a poquitito, tiene una gran tensión. Es un cuadro oscuro, es un cuadro donde hay una pareja, hay un hombre volcado sobre una mesa y se puede ver en la oscuridad el respaldo de la silla, es decir, la tensión de la diagonal del cuadro que arranca, la mesa, el cuerpo del obrero que está mirando hacia una ventana, agarrando la cortina y la inclinación que tiene. ¿Vieron cuando uno se sienta, los chicos juegan con la silla que bambolean y pivotean casi como en un columpio? Bueno, imagínense que está hacia adelante como queriendo atravesar esa ventana y mirando la fábrica donde él está desocupado. En la mesa están sus herramientas y a su lado está la mujer, está en un rostro muy delgado con sus pechos caídos y está amamantando a su hijo. Y está el puño, el puño del obrero apretado queriendo superar ese momento de crisis, ese momento terrible de ser desocupado. Y uno mira por la ventana, ese cuartucho realmente muy humilde de este hombre esperando que las cosas mejoren en el futuro porque no tiene ni pan ni trabajo para alimentar a su familia. Si uno ve la silueta de una fábrica, pero un detalle que yo descubrí recién al preparar y estudiar el contenido de esta imagen, hay de manera muy, 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 muy pequeñita en un cuadrante de la ventana hay unos personajes a caballo. Esos son la policía montada que está reprimiendo la huelga de los obreros. Por eso estoy diciendo que es una pintura de una gran carga social, que está enraizada como en el caso de Eduardo Sibori, como en el caso también de algunas pinturas de Schiaffino y algunas pinturas de Pío Colibadino. Estos cuatro pintores muy importantes en la historia del arte argentino están enraizados con lo que se llama pintura naturalista o pintura realista. La pintura de la realidad, cuyo padre, al menos en el concepto, es el francés Courbet, que es el primero que empieza a pintar la realidad de las cosas tal cual son. Esta pintura, entonces, sin pan y sin trabajo, es una de las obras más emblemáticas del arte argentino que ustedes pueden observar y apreciar en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una siguiente entrega. Recuerden suscribirse, dejarnos su opinión, dejarnos su like si les agradó. Para nosotros siempre es una alegría ver que la gente nos va acompañando. Y cualquier, bueno, sugerencia que nos quieran hacer, la tomaremos en serio y en cuenta para mejorar en sucesivas entregas.